¿Qué es el Congreso de la Universidad de Madrid? Hemos tenido una extraordinaria respuesta de los colegas, que bueno, hemos tenido una presencia absolutamente récord, lo cual nos reconforta muchísimo y bueno, creemos que la temática del Congreso ha sido tal que ha despertado este interés, este tremendo interés. En un primer lugar, tocamos algunos ejes referidos a la ley forestal y consiguiente, como algún ingeniero agrónomo se reconvierte en el uso de esa ley forestal. También tuvimos un tema importantísimo, que es el tema inteligencia artificial, que tuvimos un disertante de lujo del exterior. Por supuesto, una mesa técnica muy, muy interesante, con los más destacados colegas de distintas especialidades de la provincia. Y finalmente, una parte en la cual creemos que los colegas van a poder sacar sus conclusiones para tomar las decisiones que hay que tomar en este difícil año. Me refiero a la parte que trata de mercados, de panorama político y de economía. Impresionante, me ha sorprendido. No sé si te ha relacionado alguna cuestión en particular. Lo primero que se me viene a la mente, entiendo que hay una nueva dirigencia, chicos jóvenes también organizando el evento, el temario debe ser interesante. Es cierto que estamos en una época más pasiva en lo que es la cuestión agropecuaria, pero siempre es bueno que la gente venga a capacitarse de cualquier edad, sean ingenieros o no, en el sector siempre es bueno tener este tipo de herramientas para venir y formarse. Bueno, estábamos en el décimo segundo congreso de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba, acompañando justamente para socializar entre los colegas la diversidad de servicios que tienen disponibles en la bolsa de cereales de Córdoba. Hemos presentado entonces todo lo que es la generación de información, los laboratorios que brindan sus servicios de análisis en diferentes rubros y también hemos dado un enfoque especial a la herramienta Indicagro. Muy sorprendida estoy con la convocatoria que ha tenido este congreso, que está teniendo este congreso, tanto en cantidad como en diversidad. Hay muchos profesionales muy jóvenes y también tengo el placer de encontrarme con muchos amigos que ya no somos tan jóvenes tal vez. Nosotros estamos hoy mostrando el trabajo que venimos realizando en el vivero agroforestal Córdoba Norte. Hoy estamos presentes en el congreso de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba. Y es un evento muy importante en el cual nosotros podemos participar para poder generar el vínculo entre el vivero y aquellos ingenieros agrónomos, asesores agroforestales y también productores que quieren o que necesitan los plantines, ya sea para los planes agroforestales o para cualquier otro tipo de forestación que quieran llevar adelante. Este año se cumple en los cinco años para cumplir con el 50% de los planes agroforestales. Yo creo que todavía falta para cumplir esa meta, ya por varios motivos, principalmente la sequía y un montón de problemáticas que obviamente nos terminan afectando, así como afecta a todo el sector. Lo que sí te puedo contar son las distintas especies y lo que contamos hoy con el vivero. Nosotros hoy en el vivero estamos produciendo 55 especies de árboles distintas aproximadamente, dándole importancia obviamente a lo que son las especies nativas. Y hoy en producción y en stock tenemos alrededor de 200.000 plantines que ya están listos para poder ser plantados. Gracias. 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 Gracias.